para que la gente funcione y no haga como siguiente, ¿sabes? Es otro mundo, mano, es otro mundo completamente diferente, porque el error de uno es creer que va de la mano y no, no va de la mano porque son carreras totalmente distintas responsabilidades totalmente distintas claro, de repente tú agarras, porque tú ya para el freestyle tú agarras y tú de repente tú dices agarro un avión, llevo al evento descanso en el hotel, hago las pruebas de sonido me subo, me dan grid y me subo al escenario acá no, acá tengo un show tengo que ensayar, ensayo aparte hay como varias vainas hay muchos temas en el nivel de la música de composición, que de repente tú estás componiendo en una habitación y hay cuatro personas más y de repente alguien dice ¿por qué en vez de ¿por qué no dices puente? en vez de frente entonces, ah sí, dale, van, ponen la palabra esa persona capaz, esa persona puede alegar que por esa palabra el tema es lo que es y fue exitoso, lo que sea, entonces siempre hay que tener como mucho cuidado, muchos aspectos y millones de responsabilidades más en el tema de la autoría de tu música en todo eso, que al final una vez es ignorante en el tema y uno cada día tiene que irse documentando y aprendiendo más para que las cosas no te agarren desprevenido aparte también que hay competencia muy dura aquí sí hay competencia dura también el techo está mucho más alto en el sentido de que al final el freestyle es conocido pero no tanto ¿sabes? y la música al final pues el público es directamente todos los habitantes de la tierra prácticamente, ¿sabes? claro, por lo menos ahorita un chavo se mete a las batallas de freestyle y por cuestiones de la vida rápidamente, rápidamente o sea, se mete, gana una Red Bull lo que sea, una tal y tiene la oportunidad de competir contra Chuty o contra mí claro o contra asesinos de suertazo así rápido sin tanto pero de repente para tú grabar con Bad Bunny ahorita claro, no, no uff yo creo que ni siquiera ya con plata ahorita está está sencillo a hacerlo ¿viste? que tú ah, le voy a dar tanto o sea, está complejo pues son cosas que hay un techo muy alto hay celebridades muy muy marcadas hay leyendas en este pedo demasiado antiguo que ya hay donde uno dice bueno, ya va yo no voy a agarrar voy a escribir tres mamarrachadas y la voy a soltar porque esa es otra si yo en la batalla de freestyle digo barras súper buenas tengo barras emblemáticas que a la gente le gustan y que han quedado ahí yo no voy a agarrar y voy a arrimar cualquier cosa claro por terminar el tema o sea, por terminarlo porque sí me ha pasado yo he tenido discusiones con mi equipo de repente con mi manager o sea, estaba así de repente que él es compositor viejo él sabe también él es rapero y es escuela y él siempre me dice mano, pero ¿por qué dices eso? y yo, es que mano porque me gustó tal como para tratar que ya salí el tema quiero terminar a ti mamá escribir este tema quiero salir este tema ya y el loco marico pero es que ven la batalla dices esta vaina y aquí vas a decir esta vaina así porque no marico para eso algo en la batalla ya sabes pero esto es compositor entonces como que ahí es donde uno empieza como a requemar el coño no, esto tiene que quedar bien hecho mano tiene que quedar bien hecho más allá del tema también de un buen productor un buen beat un buen producto que tú le ofrezcas a la gente y eso es algo que he trabajado durante bastante tiempo para mis fans es el 2015 2016 entonces coño ya usa ese fanbase y todo lo que tengo para que las vainas sigan creciendo y sigan sedando y pues para adelante sabes otro pedo gente recordar que tenéis la canción la tenéis en la descripción la tenéis en el enlace supongo que ya no hará falta porque ya antes os dijimos que pausaseis el podcast y la escuchaseis así que supongo que ya todo el mundo que está aquí la ha escuchado ya pero si queda algún despistado pausad el vídeo ahora y escucharla marita sea que además está muy guapa en esa carrera musical de letra ahora hemos hablado de música hemos hablado también de freestyle quería preguntarte por una disciplina un poco distinta que últimamente está triunfando bastante que es el tema de las baterías escritas iba a preguntarte tanto bueno primero que todo estás siguiendo algo de lo que está pasando con las escritas con bazoca ahí con todo eso o sea yo veo en tiktok veo siempre las vainas justo estaba hablando con Larry si soy antier creo que fue él me hizo me hizo la pregunta ¿te gustan las escritas? estábamos hablando de eso pues obviamente las consumo viéndolas en tiktok no soy de sentarme a ver una batalla escrita completa no como te digo no es mi mundo me gusta más el freestyle en ese aspecto me parece una disciplina muy dura o sea es un nivel muy complejo y yo personalmente no me veo compitiendo en una batalla escrita ok de pronto haciendo una tiradera una vaina así puede ser pero pero o sea metiéndome en una batalla escrita no me veo en estos momentos como te digo es una disciplina que respeto mucho y no voy a entrar por dinero o por porque está de moda porque sería faltar el respeto a la gente que de verdad la siga y que de verdad les gusta y si algún día me siento preparado y capacitado para meterme en una batalla escrita espere la mejor versión de mí pero no no es un tema que no soy fan 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 de las batallas escritas me tripeo los highlights cuando replic se lanza su locura larrix el meta también se lanzó una batalla escrita se compró ese libro que meta se compró el libro en la bazooka ¿no? el meta si metalingüística creo que sí creo que sí yo creo que sí ya hostia pues yo diría que no creo que metalingüística justo no todos los dos caritos sí pero meta creo que en concreto a no ser que me igual me está explotando la cabeza puede ser que hoy justo he viajado y igual estoy más lento no 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 yo creo que no 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 ha estado mecha weón claro me parece haber visto a meta por ahí que la gente lo confirme pero o sea si la gente cuando vea el estreno si puede comentarlo yo hoy justo creo que en meta ha estado una batalla escrita pero no sé si fue bazooka o no pero creo que ha estado una batalla escrita claro eso sí que puede ser lo que dices de lo de que no haya sido por bafoca pues bueno a ver Argentina ahorita está representando duro con eso están rompiendo los panas argentinas siempre son muy cracks en ese aspecto cuando toda la comunidad se proyecta para algo la hacen demasiado real y de los que veis de allí de bazooka o bueno del mundo en general hay dentro de que no seas un consumidor muy habitual ¿cuál dirías que es el que más te mola de lo que han visto? me vacilaba urda chile un tiempo ahorita creo que hubo un peo de él con un pana que se llama blue one que como que todo el mundo le estaba tirando que blue one lo espelucó o sea yo la verdad no he visto esa batalla no lo he sentado a verla y fue que si la rima del saltamuros creo que fue la que le dijo blue one como quien es el saltamuros tal o buenísima concha le me vaciló burda me vaciló burda replic pero hubo uno que batalló con replic ahorita en la última edición que hubo jalones pero me acuerdo ajá jalones mano ese pana la puso crazy oíste la puso muy loca fue una locura sí pero como te digo o sea no soy así consumidor consumidor de las batallas veo uno que otra vaina pero estoy demasiado o sea conozco a los panas míos de repente al can al clan sabes me echaba y nada así que son convives que yo conozco que he compartido con ellos y pues sé quiénes son pero de repente el mundillo nuevo conozco más cuando era línea 16 de repente que hicimos las de gallo que batallaba sony que batalló contra jack que le decía no te sientas especial todas las ballenas cantan y son y le lanzan también una lírica que hasta kaiser estuvo en batalla en línea 16 creo que estuvo kaiser si no me equivoco sí sí creo que también esas esas sí las veía completas en esa época pues porque está a lo mejor como en otro mood pero ahorita sí no me siento de una batalla escrita completa bueno pues a ver es decir que vamos espero igualmente ojalá que en algún momento sí que te pique el bichito o algo ahí de golpe te apetezca pero también te digo que también siendo serios o sea creo que habla muy bien de ti el tema de que digas pues oye sé que a ti por una batalla escrita evidentemente te podrían pagar bastante porque hay expectación creo que a todo el mundo le gustaría verlo pero que tú mismo digas como mira es algo que no consumo tal y no quiero meterme la disciplina por dinero y faltar al respeto creo que habla muy bien de ti o por moda claro ojalá algún día de golpe te cambie el chip porque me molaría mucho verte pero como te digo habla muy bien de ti que lo veas con esa perspectiva